Yo no, excelente. El ferné, no, perdón, pero no. No importa, pero es cordobés, así que lo dejemos de lado. Cristóf, ¿qué investigaciones están haciendo acá en Tucumán? Por ejemplo, tu equipo de investigación con Néstor Abdala. Sí, mi investigación actual se centra en la evolución de la dentición de los sinodontes, son los ancestros de los mamíferos, y los terrópodos, los dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio. También estoy trabajando en la piel de los dinosaurios. ¿Esa es tu especialidad? Absolutamente. Sí, la piel de los dinosaurios y los dientes de los dinosaurios y los sinodontes. Contanos algo de la piel de los dinosaurios a nosotros, así, de algo general. Porque, dejame que te diga, Cristóf, claro, uno cuando piensa en los dinosaurios, lo más cercano que puede imaginar a los dinosaurios, no sé, es haber visto una película o mucho. O sea, que ustedes estén trabajando en esto, realmente para uno que no conoce nada, es revelador y muy interesante. Así es. Sí, sí, me encanta, es una pasión. Y bueno, entonces sí, estoy trabajando actualmente sobre la piel de los dinosaurios, la piel escamosa de varios dinosaurios. Mi última publicación estaba sobre la piel de un dinosaurio argentino muy conocido que se llama Canotauro, descubierto en Patagonia. Y pronto publicaré dos artículos sobre la piel escamosa de un dinosaurio ceratopsiano llamado Cytacosaurus, un ancestro del Criceratops, muy conocido. Sí. En los que aportamos nueva información sobre la anatomía del vientre y la cloaca, el orificio reproductor y escritor de los orificios y aves. Claro. En los dinosaurios. Entonces sí, tengo bastante investigaciones que normalmente van a recibir, bueno, un interés mediático normalmente. Y Cristóf, leí en tu cuenta de Twitter que...